Instituto Metropolitano de Patrimonio ¡Vamos a comer agua grande! ¡Vamos a comer agua! ¿Y usted caballero? De igual manera, es una dulce pero no sé, la albahaca o la menta, se queda más con la menta Se queda más con la menta También se da a conocer que en Portugal se le daba el nombre de Marmelo Y en esta transición de la gente que tiene las conquistas de los viajes de un lugar a otro Llega ya Latinoamérica con el nombre ya de Mermelar Lo importante es que también hablamos de historia, que eso es necesario también conocer sobre nuestra gastronomía De lo que significaba la moncaiba, la melba, el origen de la mermelada Entonces estamos fomentando cultura y ese es el propósito de estos talleres Música De la mermelada, se hace de picarle como dicen grunoise, todo eso Entonces uno no se sabe, solo se agarra y se corta Entonces ahorita ya se le ve como hizo la mermelada Uno servido y otro con todas las semillitas Música De ese propósito exactamente en la parte del centro Presionamos y vamos abriendo ligeramente para colocar nuestra mermelada O con nuestro dedo también podemos presionar y hacer lo mismo en el caso que no tengamos la mermelada Música 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 Quito, Patrimonio Mundial de la Humanidad Quito, Alcaldía Metropolitana Quito Renace Música 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 Música